Sandra Morelli, Contralora General, pidió echar rever a las vigencias futuras en las regiones con el fin de detener el sobreendeudamiento que tienen los departamentos y los entes territoriales. La funcionaria sostuvo que queda prohibido comprometer nuevos recursos por vigencias futuras que son los compromisos de gasto para los gobiernos entrantes. Morelli puso de presente el caso de Barranquilla, que tiene compromisos a través de vigencias futuras por 900 mil millones de pesos. Sobre este tema, el alcalde Alejandro Echar aclaró que las vigencias futuras comprometidas no sobrepasarán los cuatro años de su administración. Todos nuestros procedimientos presupuestales y de crédito han sido aprobados por el mismo Ministerio de Hacienda a través de la DAF. Lo cierto es que varios sectores han criticado fuertemente esta figura y los permisos entregados por el Consejo de Barranquilla a la administración distrital. Y frente a dos comprometimientos que sobrepasan su administración, precisó. El único tema que se está haciendo por fuera en este momento son el desanemiento básico, ustedes conocen de los arroyos, que tienen destinación específica, que son recursos del Gobierno Nacional, no son regalías, y el tema del corredor portuario que compromete simplemente contraprestaciones portuarias.